Y la canten conmigo, ¿ok? Dice Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oír Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito 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 Yo quiero ser tu ritmo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Quiero ver sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu ritmo Y que un día tu apellido Despacito Despacito Sabes, sabes, sí Y tú vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me dices Con esa membreza Con esa membreza No queremos malicia Con ustedes ¡Ustedes! ¡Papacito! ¡Papacito! Dice Y que esa belleza es un profe cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oír Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Ustedes! Despacito Y que un día tu apellido Quiero ser tu amor Con tu mano escrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Quiero ver sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y que un día tu apellido Y que un día tu apellido Hasta provocar tus gritos Y que un día tu apellido Y que un día tu apellido ¡Gracias Rosa!